Enrique Gil Gilbert Nació en Guayaquil el 8 de julio de 1912 y falleció el 21 de febrero de 1973. Sus padres fueron Enrique Gil Quesada y Mercedes Gilbert. Estudió en el Colegio Rocafuerte. Fue un político y escritor ecuatoriano. Perteneció al grupo de Guayaquil también conocidos como Los Cinco como un puño. En 1930 publicó junto a Aguilera Malta y Gallegos Lara su primer libro, La colección de cuentos, Los que se van. Su obra corresponde al género del realismo literario y explora principalmente la vida del pueblo montuvio y del proletariado en las ciudades. Obras Los que se van, 1930 Yunga, 1933 La cabeza de un niño en un tacho de basura, 1967 Relatos de Manuel, 1939 Nuestro pan, 1942 Farsa, 1970 La sangre, las velas y el asfalto, 1973 Obra más importante La trama de la novela gila alrededor del proceso de siembra, cosecha y venta de arroz, presentado a las decepciones que sufren los trabajadores a manos de la codicia y explotación del dueño de la plantación. La expresión nostropana es de referencia a la importancia central que tiene el arroz en la dieta de los ecuatorianos. Fragmento de la obra Junto al barranco se reclina la balsa acariciada por el chichaz del agua. El barranco es negro, manchado a partes de café, que asimeja por lo claro al óxido de hierro. Cae de arriba abajo, adelantándose en picos, ahuecándose en guaridas para cangrejos. Sobre esa pared húmeda viven cantidades innumerables de anilimañas. Salen bruscamente raíces de árboles deshilachadas siempre henchidas de agua.